Amigo consumidor, continuando con tus derechos dentro de las escuelas particulares, cabe hacer mención de lo importante que son estos en las colegiaturas, los uniformes y los útiles escolares. A continuación te detallaremos más información al respecto. Dentro de las colegiaturas, éstas deben cubrir todos los servicios necesarios para que sus hijos puedan cumplir con los planes y programas de estudios, las prácticas deportivas, así como el uso de bibliotecas, laboratorios y talleres. La escuela debe de fijar el monto de la colegiatura y aceptar su pago dentro de los 10 días naturales del mes sin recargo alguno. No se vale que la colegiatura suba a la mitad del ciclo escolar sin justificación y sin contar con la aprobación de la mayoría de los papás. Por ningún motivo, la escuela puede obligarte a comprar útiles escolares. Lo mismo aplica con los uniformes, libros u otro artículo. El uso del uniforme escolar no es obligatorio, pero los padres o los padres de familia pueden acordar con la escuela que así lo sea, así como su diseño y su costo. Los modelos de los uniformes deben estar vigentes cuando menos por periodos de 5 años. Amigo consumidor, esperemos que estos consejos hayan sido útiles para tu familia. Cualquier duda, no dudes en comunicarte con nosotros a los números que aparecen en la pantalla o a la página de internet.